Bienvenidos a 724 Cultura en Vivo, me encuentro en Bogotá, en Corferias, lugar donde se realizan las principales ferias y eventos empresariales de nuestro país. El pasado mes de julio se realizó la Feria de las Colonias, donde Cundinamarca fue el invitado especial. Carlos Humberto estuvo recorriendo todos los pabellones, conociendo más de las regiones de nuestro país, así que los invito para que lo veamos porque fue espectacular. ¡Ya volvemos! Estás viendo 724 Y como les estuve comentando, el departamento invitado de honor fue el departamento de Cundinamarca, un departamento hermosísimo, una región espectacular de nuestro país, donde conocimos más acerca de la artesanía, gastronomía, bailes típicos. ¡Gol! ¡H円! ¡Hice para la Cundinamarca! ¡Hice para la Cundinamarca! ¡Hace para la Cundinamarca! La puerta la pequé de Antonio Casino Me venga, parece un demonio que quiere Que baile mi queba Y así de mi que no me trago con los capetines En el chavo está en el camino La puerta la pequé de Antonio Casino Carlos Humberto también estuvo visitando el departamento de Santander Donde adivinen que hizo, se fumó un tabaco Vamos a verlo y ya regresamos Ven a Santander y vive días inolvidables en el Parque Nacional del Chicamocha Acuaparque y Ecoparque Cerro del Santísimo Disfruta actividades extremas, la frescura del agua Y conoce una de las esculturas más altas de Latinoamérica Corporación Parque Nacional del Chicamocha, lo mejor de Santander Así es que venga, eche pa' adentro, esto es Santander Venga y nos conoce, aquí lo esperamos, eche pa' adentro, mano Luis Aurelio, viene de Cuba De fabricar tabacos Pero no nació en Cuba, nació en Piedecuesta, Santander, ¿no? Piedecuesta, Santander Mire que maravilla Bueno, ¿cuánto te demoras haciendo un tabaco? No, rápido ¿Rápido? Tensos Eso ya es... Y los armas, pues por supuesto, evidente, de varios tamaños De varios tamaños, todos los tamaños se arman ¿Cuántos años llevas haciendo tabaco? Esto es de una tradición familiar prácticamente, desde mis nonos, los papás Los nonos, los nonos son los... Los abuelos Los tatarabuelos, ¿no? O los abuelos Sí, los abuelos Los abuelos, los nonos Los nonos, los abuelos Esto es de una tradición familiar prácticamente Fui capacitado por cubanos Ah, ¿pero fuiste a Cuba o qué? No, vinieron aquí a Colombia ¿Aquí vinieron aquí? Claro Y luego dominicanos, son dos técnicas muy diferentes ¿Sí? Cubano, calidad El cubano es tabaco y el de Cuba es sabano Sí, sí, sí El de aquí prácticamente es puro Ajá ¿Y acá le dicen puro? Sí, dicen puro, sí, para no... Habano, por lo que es de la Habana, Cuba Bueno, ¿de acá lo estás pegando con qué? ¿Con qué se pega eso? Esa es con goma a base de yuca ¿Goma a base de yuca? Base de yuca, sí O sea, es un tabaco en yucao En yucao, natural En tabaco yucao natural Natural ¿Y los tamaños? ¿Responden a qué los tamaños, Luis Aurelio? Depende del fumador Hay fumadores que les gusta esto Es de dos horas, un tabaco, dos horas de fumada ¿Dos horas? Dos horas de fumada, un tabaco O sea, estamos a tabaco y medio Decíamos en el campo Ya, si el fumador no tiene mucho tiempo Entonces toma uno más pequeño Que es este pequeñito Ya, ¿de este dura cuánto? Eso dura 45 minutos Entonces depende del tiempo del fumador Entonces se vende el tabaco ¿Algún aditamento especial? ¿Cómo es el proceso con la hoja, por ejemplo? La hoja tiene... La hoja del puro Siempre es curado mínimo 4 o 5 años Mínimo El tabaco colombiano tiene muy buen aroma Sí Entonces pasa como el café Tiene buen... ¿Y a dónde mandan ese tabaco? ¿A qué parte del mundo? No, aquí vienen gente de todo el mundo De toda parte del mundo y la llevan Sí Por el costo más económico No exportan, no exportan No, todavía no Vienen acá y compran acá Entonces ya queda el tabaco Qué maravilla esto Ah, con esto se corta, ¿no? Sí Se corta la punta La punta ¿Cuál es la técnica para poder fumar? Para poder fumar... ¿Primero corto aquí? Sí, primero se corta Ya Para poder el paso de aire Se corta Se corta y con buena candela Ojalá buena candela Ojalá que sea cerillo de palo ¿Puedo cortar uno? Cerillo de palo se le calienta Córtame uno, a ver Siempre hay que humedecer Ah, hay que humedecerlo Claro Pero con la boca se puede cortar Con el trago que usted está bebiendo Café o con la saliva tuya Yo no puedo Entonces para que no dañes el tabaco Se humedece Es y se corta Una guilletina aquí Entonces se prende Se calienta Para que dé un buen encendido Los encendidos dicen que no hay que encenderlo Que había que encenderlo con cerillo y no con... Sí, sí, con cerillo No con... Hay lámparas especiales para que tienen tres boquillas Y es especial para... Entonces se prende Si ves, la candela está aquí abajo Y ya coge, desde aquí ya coge la candela Bueno pues, aquí nos vamos a ir fumándonos un excelente puro Muchísimo puro Tabaco Marca de Correa Tabaco santandereano De una marca absolutamente maravillosa José Correa Que se llama Don José Correa Entonces los invito a que vengan a la feria A degustar de un exquisito tabaco Los estamos invitando Llegan a Bucaramanga Y de Bucaramanga Al cañón de Chicamocha Una hora por la estación Plazuela Ahí tomamos el teleférico Y vamos hasta la vereda Ventanas Allá está el gran cañón La réplica de nuestro monumento a la santandereanidad Los invitamos Vayan y nos visitan Allá los esperamos En el gran Santander Porque Santander nos une Uno de los productos más importantes de nuestro país Son las esmeraldas En la Feria de las Polonias Tuvimos el pabellón de Expo Esmeraldas Nuestro compañero, Carlos Humberto Nos va a contar cómo es una mina por dentro Y además nos va a mostrar el Museo de las Esmeraldas Vamos a ver John Carlos Mora Presidente de Expo Esmeraldas ¿Por qué estamos aquí con él? Primero, agradecerle la invitación Yo tengo la inquietud, además De que nos explique qué quiere decir eso Clavada Puerto Arturo Entonces, bienvenido a nuestro programa Muchas gracias por su invitación Bueno, la clavada Puerto Arturo Es un sistema de extracción En cuanto a las minas de Esmeraldas se refiere La clavada Puerto Arturo Es donde han salido las mejores Y las más bonitas Esmeraldas del mundo ¿Y por qué se llama así? Bueno, la clavada es el sistema de explotación A nivel vertical No horizontal, sino vertical Enclavada En este momento, en el pabellón número 5 Agrupamos absolutamente a todo el gremio Tenemos a los explotadores A los dueños de las minas A los comerciantes Y a los fabricantes de joyas Traemos un invitado especial Que se trata del Museo Internacional de la Esmeralda Este museo tiene una muestra muy importante En cuanto a su colección de Esmeraldas se refiere Trajimos a Bogotá una mina de Esmeraldas Todos nuestros visitantes Pueden venir, conocer cómo es la extracción Y al fondo tenemos la muestra espectacular De la fundación de Alexander Rada Y del Museo Internacional de la Esmeralda Entonces, vamos a conocer Perfecto Estamos con Rosa Rodríguez Que es la directora, presidenta, gerente, gestora Del Museo Internacional de la Esmeralda ¿Y qué encuentran allí los visitantes? Encontramos allí un túnel que tiene 27 metros Con cuatro vetas reales Donde está Muso, Coscués, Peñas Blancas y Chibor Está todo el mundo cordialmente invitado El museo está abierto de lunes a sábado De 9 de la mañana a 6 de la tarde Es un espacio cultural que no nos debemos perder Y que como visitantes nacionales o extranjeros Tenemos que tener siempre muy pendientes De que la Esmeralda colombiana Es un orgullo nacional Que nos representa a nivel internacional Es una piedra que es Colombia la pionera En producción y en calidad Y aquí en Corferias, ¿qué van a encontrar los visitantes? Bueno, aquí en Corferias Hemos querido hacer una pequeña muestra De piezas de exhibición del museo Es una pequeña muestra En la cual encontramos un túnel también Para que la gente se anime a conocer Más de esta cultura Que ha estado por mucho tiempo Por así decirlo Vetada para que muchos la conozcan Y es como decirles Que entren al mundo Al maravilloso mundo de la Esmeralda O como yo lo denomino Un embrujo verde Que nos lleva y nos traslada A un mundo maravilloso En el cual todos debemos conocer Y todos debemos tener Esa misma alegría De hablar de lo nuestro Con esa propiedad Y con ese orgullo Que es esta gran hermosa gema verde Las más importantes razas de caballos Hicieron presencia En la decimocuarta feria De las colonias Razas como Percherón Valgas Negro inglés Raza frisson Fueron el disfrute Para los asistentes A este evento Los mejores ejemplares De paso fino Estos equinos Son los que mejor caminan En Colombia Según la asociación De criadores de caballos De paso fino Un espacio para disfrutar De lo mejor de Colombia En la feria De las colonias La labor de la policía Es sin duda Muy importante En esta feria De las colonias La policía De carabineros Nos trae De varias regiones De nuestro país Los productos De diferentes comunidades Vamos a ver Pues me encuentro Con esta maravilla Están Aquí Con la dirección De carabineros Y seguridad rural El coronel Soler Nos va a explicar Este maravilloso Programa que tienen Y como se Acompañan O sea Como la policía Nuestra orgullosa Policía nacional Acompaña A las comunidades En muchas de las regiones Del país ¿Cierto? Claro que sí, Carlos Acá Nosotros Estamos trayendo Aquí a la feria De las colonias Una muestra De las diferentes regiones Del país Traemos diferentes Digamos lo que Personas Y diferentes Comunidades Vulnerables Que vienen a presentar Sus artesanías Sus alimentos Y demás ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas? Esas comunidades vulnerables Bueno, nosotros Tenemos unas comunidades Como son Madres, cabeza de hogar Personas de la tercera edad Desplazados Reinsertados Negritudes Indígenas ¿Cuáles regiones Están aquí? Acá tenemos El Quindío Que trae una muestra De café Y una muestra Artesanal Allá sí está El Quindío Tenemos aquí Antioquia Acá por este lado Vamos a encontrar Una muestra Que viene de Santander Con unos productos De mora Vino de mora Vino de mora Bueno, hay que probar El vino de mora Ni más faltaba Porque Aquí Son productos novedosos Son productos diferentes ¿Este lo haces a dónde? En Charta Santander Charta Charta Santander ¿Y cómo te vinculaste el programa? Bueno, nosotros La policía nos eligió Gracias al programa De CISER Nos vincularon En asesorías Ellos nos brindan espacios Para poder Exponer nuestros productos En diferentes municipios Y gracias a la coalición nacional Que nos trajo Desde Charta Para poder exponer Acá en Bogotá Nuestros productos ¿Qué más tenemos, coronel? Acá tenemos del Tolima Del Tolima Es un producto Muy especial ¿Qué es? Son palitos de soya y linaza Palitos de soya y linaza Bueno, vamos a probar Los palitos De soya y linaza ¿Están sabrosos? Con harina integral Con mantequilla Con harina integral Mantequilla de maní Bien, muy bien Y también te vinculaste El programa Desde tu región Ah, bueno Sí, en todas las regiones Departamentos Coronel, aquí ya no hay Civiles Sino que están representando Acá ya hay una representación De carabineros De técnicos En explotaciones agropecuarias Porque no hay posibilidad De traer A todas las personas A todos los beneficiarios A ellos En algunas oportunidades Les queda difícil Desplegarse Hasta aquí Hasta la ciudad de Bogotá Aquí tenemos más zonas Acá encontramos Del Caquetá Del Caquetá Del Caquetá Nos traen unos dulces Que vienen de allá ¿Y esto cómo se llama? Esto es dulce de papaya Normalmente nosotros Le decimos Nochebuena Nochebuena Sí, señor Nochebuena Mire Qué rico Maravilloso Y es papaya Y qué, y breva Y el pan Por el momento Ah, ya, ok Y este es Y esa es la prueba Sí, pero este es de Aoyama Este es de Aoyama Es un dulce de Aoyama Que hacen allá en Caquetá Mmm, delicioso Una maravilla Acá tenemos Ellos vienen del Caquetá Son una comunidad de desplazados Son 20 familias de desplazados ¿Cómo estás? Ellos están trabajando ¿Cómo se llama tu fundación? Frutos de mi tierra Frutos de mi tierra Frutos de mi tierra Ellos están trabajando Con un producto nuevo En Colombia Que se llama Sachainchi 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 ¿Eso qué es? Del Sachainchi Es una almendra Como ustedes la ven acá Que sale como un aceite de oliva ¿O qué? Y de este se sacan Diferentes proyectos Productos, perdón Se saca aceite Que tiene omega 3, 6 y 9 Se exporta De hecho en este momento Ellos están sacando Este producto para el Perú Porque allá Hay un empresario Que les compra Todo el producto Que sale de acá Lo importante de esto Es que sirve como Sustitución de cultivos ilícitos ¿Por qué? Eso le iba a preguntar Es un tema Es un producto O es un cultivo Que se produce rápidamente A los 9 meses de cultivado Ya está comenzando a cosechar Entonces eso es lo que requiere El campesino de nuestro país Especialmente allá En esas zonas En esos terrenos Donde la gente tradicionalmente Ha sembrado coca Porque no tiene otra forma De recibir dinero Para mantener El sustento Para mantener a sus familias Y este producto Digámoslo Que está teniendo Una muy buena acogida Por el poco tiempo De respuesta Que tiene con la cosecha ¿Ustedes se acercan A la comunidad O la comunidad Puede acercarse a ustedes? De cualquiera De las dos formas Este no es un tema De que nosotros nos acercamos Ellos se acercan El sistema integrado De seguridad rural Que es lo que trabajamos Esto es una Digamos lo que es Una herramienta De ese sistema Que nos permite A nosotros Presentar Y mostrar Todas las bondades No solamente Del trabajo De la policía En la calle Sino de esa parte social Que a veces La comunidad Y que la ciudadanía No conoce Y este es Arrechón de Borojo Arrechón de Borojo Bueno, salud La ganadería También se hizo presente En la Feria de las Colonias Allá estuvimos Entrevistando A uno de los jurados Que nos habló Acerca de cómo Se califican Estos magníficos Ejemplares José Manuel Medina Chapa Mexicano de Monterrey Uno de los jueces Que viene a este A esta exhibición Esto es un Una exhibición Es un Sí, es un concurso Es un concurso Que califica Es el ganado Este es qué ¿Cimbra? Se dice Es una raza sintética Formada de Cinco octavos De la raza Siemental Y tres octavos De la raza Brahma ¿Desde cuándo eres pues? En 1993 ¿Y cómo se llega a eso? Bueno Pues primero Pues tendrás que tener Estudios De esotecnia Y de veterinaria Y saber de producción De ganado Con vino Y luego Tendrás que Estar Conociendo La raza Yo he trabajado Principalmente Con la raza Cimental Y cimbra Y charolais Entonces Si me dicen ¿Quieres calificar Otras razas? Prefiero decirles Que no ¿Prefieres decir Que no? ¿Y qué califican ahí? ¿Qué es lo que Que es lo que Principalmente Se calificó Bueno Siempre lo que Tenemos que encontrar Es este El animal Más perfecto Que se encuentre En la pista No importando La edad Los artesanos También hicieron Parte importante De esta feria Una maravillosa Artista Nos muestra A través De sus accesorios Parte De la cultura Huisca Caminando Caminando Aquí por esta Feria De las colonias Me encuentro Esta maravilla De artesanías De artesanías Que están elaboradas Ya nos va a contar Selena Cómo es este proceso Y qué es lo que hacen De esta cosa tan maravillosa Que es una réplica De la cultura Muisca ¿No? De la cultura Muisca Con baño de oro De 24 kilates Y un lacado especial Que permite Mayor durabilidad Y que el producto Se pueda lavar Puedan meterse al mar A la piscina Etcétera Bueno pero Al tener oro Entonces tiene Tiene buen costo ¿O no? Buen costo Sí Somos fabricantes Directamente Llevamos 60 años En el mercado Bueno y cómo se llama Tu empresa La empresa se llama Precolombino La Huaca ¿Y cómo te consiguen En las redes sociales? Como Prearté O como Precolombino La Huaca Muy bien Triple W Precolombino La Huaca Pues felicitaciones Esto está absolutamente bello Bueno aquí los esperamos En la Feria de las Colonias Del 14 al 24 de Julio Gracias Selena A ti gracias Los fritos La comida criolla La mamona llanera El zancocho La lechona tolimense Y la tradicional fritanga Deleitaron a los visitantes Que asistieron A la cita anual De la Feria de las Colonias Ya es a la hora del almuerzo Estamos en la Feria de las Colonias No hemos podido almorzar todavía Pero ya vamos aquí con Julio Que nos está vendiendo Una exquisita carne Que viene del llano Julio entonces ¿Cómo es el proceso? Eso es ternera la llanera Mamona La auténtica mamona del llano Es una novillita Que está mamando Por eso la llaman mamona También le tengo La costillita de cerdo Y el bracito de cerdo También bien bueno El proceso Dura cuatro horitas Con candela suave Y constante Dándole vuelticas Y no dejarla quemar Es la idea ¿Qué pasa con el tema del chigüiro? Que la gente le vende a uno carne de chigüiro Pero resulta que no es chigüiro O si es chigüiro ¿Cómo es el tema? Bueno Efectivamente O sea El tema del chigüiro Es un tema bien delicado ¿No? Porque pues personalmente No lo consigo Es muy difícil conseguirlo Es muy difícil transportarlo Además es una especie Que está en vía de extinción Entonces uno Realmente lo que come Es cerdo Que tiene un adobo específico Y en nuestro caso Yo he creado un adobo Que al aplicarlo Tiene nueve ingredientes Y con finas hierbas Con algunos tipos de colorantes De pimientas Y jengibres Y cosas así Muy especiales Que al colocárselo A la carne De un cerdo joven De un cochinillo Nos emula el sabor del chigüiro Entonces le damos gusto Al que quiere probar Saber a qué sabe el chigüiro Y conservamos la especie Los esperamos en los próximos eventos feriales Con transmisiones en vivo y en directo En este canal de la cultura Y los eventos Canal 724 Cultura en vivo Sintonícenos en www.724.tv Hasta pronto Sintonícenos en www.724.tv Sintonícenos en www.724.tv